Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. Vamos a seguir con los tutoriales para explicar un poquito la mecánica de este juego que es, ya os digo yo, de las más complejas que he visto. Antes habíamos visto en el capítulo anterior que no contábamos todavía con el respaldo de nuestra... Bueno, bueno, Jigla de 47 años, pues bueno, ya habíamos empezado con una conjura para ganárnosla, para que poco a poco, cada... Bueno, pues lo ponen aquí, ¿no? Que cada X tiempo, ¿no? Pues vamos a tener una oportunidad del 58% de mejorar la opinión de ella, ¿vale? Bueno, pues entonces poco a poco vamos a ir viendo las cosas que nos van a ir surgiendo, ¿vale? Aquí los mensajes, teníamos un par de ellos, ¿vale? Ahora mismo no vamos a hacer ningún caso, ¿vale? Porque esto de inventar derechos, ahora mismo no es necesario. Cuando sea necesario, lo haremos, ¿vale? ¿Que puedo declarar 16 guerras? Lo sé, ¿eh? A todos estos. No importa, no me voy a meter. Y lo del respaldo, ya lo estamos haciendo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, aquí arriba, ¿vale? Vamos a explicar un poquito qué es esto. Es el... Pues evidentemente es los ingresos mensuales. Y nos está diciendo que nos estamos sumando unos ingresos mensuales del 1,3%... 1,3 o 1,2% cada mes. Después, esto es el nivel de fama o prestigio, ¿vale? Esto es súper importante porque muchas veces cuando nosotros vayamos a conquistar algún tipo de terreno, cuando vayamos a declarar alguna guerra, nos va a pedir o bien prestigio o bien piedad. Y entonces, dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos, podremos declarar la guerra o no. Entonces, digamos que este es el prestigio y esta es la piedad. Digamos, esto es más bien el tema religioso y esto es un poco el tema dinástico, ¿vale? Aunque el tema del dinástico también tenemos esto, que es el renombre, que es cómo de famoso puede ser nuestro apellido, por definirlo de alguna manera, ¿vale? El nivel de esplendor de nuestra casa, ¿vale? Que en este caso, pues ahora mismo empezamos siendo unos desconocidos, ¿no? Y, a ver si... Estos son, por ejemplo, si nos ponemos aquí en nivel de esplendor, todo esto son los niveles, ¿vale? De... todos los niveles, ¿vale? Nosotros hemos empezado aquí en desconocidos, pues luego sería muy insignificante, notable, desrespetuoso, así famoso, glorioso, fabuloso y legendario, ¿no? Que cada uno, pues ya te tiene como más... tiene más ventajas, ¿vale? Por ejemplo, los niños nacen con mil de fama, ¿no? Eh... entrar en la dinastía por matrimonio te da más 900, que todo eso lo vamos a ir viendo más tarde, ¿vale? Pero simplemente quedaros un poquito con que el dinero, la fama, la piedad, el renombre de la familia, por así decirlo, y el número de soldados, ¿vale? Esto nos va a hacer falta ahora, ¿vale? Hoy nos va a hacer falta porque hoy tengo intenciones de declarar la primera guerra. Estamos viendo que tenemos un total de 873 soldados. Están todos, ¿vale? No nos faltan ninguno, es decir, que tenemos ejércitos especializados y luego lo que son las levas son el ejército que nos van otorgando pues cada pueblo, ¿no? De hecho, si os fijáis, estos 295, estos son los 295 levas que nos da por este territorio. Si tuviéramos más territorios, pues a lo mejor nos darían 295 de este lado y 100 de este, ¿no? Y entonces serían 395 y aquí aparecería en levas, aparecería aquí 390 y tanto y luego evidentemente estos son ejércitos especializados, ¿vale? Que luego explicaré cómo se consiguen. Y por último, lo único que me queda por explicar son los dominios, ¿vale? Uno de tres, eso significa que puedo tener otros dos condados más, ¿vale? Pues por ejemplo este y este, ¿vale? ¿Por qué tengo tres? Pues bueno, porque soy conde me dicen que puedo tener dos y por tener administración, que por cada tres de administración que yo tenga, ¿vale? Normalmente me dan uno, ¿vale? Entonces los efectos de esto, de ser un administrador tan pobre, ¿vale? Es que por lo menos me dan un límite de dominio más. Por eso tengo tres, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a pelear. A ser posible, vamos a intentar a ver si nos podemos pelear con uno de estos, ¿vale? Porque están dentro de nuestro ducado posiblemente. Porque nosotros le estamos otorgando poder a esta persona, a un duque, ¿vale? Entonces, si yo por ejemplo, pues por ejemplo me hago con otro ducado, por ejemplo el de Scania, que no creo que pueda, ¿vale? Pero lo vamos a intentar, ¿vale? Mira, me dice, no tengo causas veli, ¿vale? Es decir, no tengo una causa de guerra contra dicha persona o contra dicho condado, ¿vale? Contra esto dudo mucho que también pueda, ¿vale? Pero lo vamos a intentar, no puedo. Y contra esta persona, tampoco, ¿vale? Entonces, no voy a poder hacer un causas velis ahora mismo, ¿vale? Aunque lo podríamos luego forzar, porque aquí en el consejo podríamos hacer esto, inventar derechos sobre el condado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le decimos que esta mujer que me busque pruebas irrefutables de que este condado a nosotros nos pertenece, nosotros ya tendríamos una causa veli de que quiero dicho estado porque a mí me pertenece, ¿vale? Pero no lo voy a hacer, ¿vale? Porque me falta dinero y para hacer, inventar reclamaciones luego te van a pedir dinero, ¿vale? Entonces no lo voy a hacer, no me voy a complicar ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creo, creo, este es el cacicazo de Godland. Es que esto es un duque, ¿vale? Entonces no me voy a enfrentar con un duque, ¿no? Siendo yo de 800 y pico. Si yo me meto aquí, este me dice que tiene 1300, ¿no? Es decir, no voy a poder contra él, ¿vale? Luego todo esto le pertenece al mismo, a este también, este sí sería un buen objetivo porque este es bastante inferior, su fuerza militar, aparte te lo dice, su fuerza militar es inferior respecto a la nuestra, ¿vale? Pero a lo mejor me interesa a mí Godland que me pilla como un poquito más cerca, ¿o no? Vamos a ver, Godland, ¿cuántos tiene? 500. Pues yo creo que sí, ¿eh? Aparte no tiene ninguna alianza porque acabamos de empezar el juego, ¿vale? Entonces es muy importante que ahora mismo no haya ningún tipo de alianzas y nosotros creo que vamos a empezar y vamos a declarar una guerra, ¿vale? Entonces le vamos a decir que vamos a conquistar el condado, ¿vale? Porque aquí te dicen por qué. Estos son las causas pelis, las causas por las que le quiero declarar la guerra. El único que puedo realmente es en la conquista de condado porque en conquista de ducado y invadir reino no me deja. Y me dicen por qué. Tu nivel de fama es inferior del nivel 3 que es ilustre. Vamos, que básicamente, que yo tengo mi nivel de fama es consolidado. Voy en progreso de distinguido y el siguiente sería ilustre. Es decir, cuando yo tenga dos niveles de fama superior, entonces sí que podría conquistar el ducado. Y este me pide el siguiente del siguiente, ¿vale? Es decir, el cuarto nivel, ¿vale? Entonces como... Y aparte que es una tontería, ¿vale? Porque cogiendo cualquiera de las cosas me voy a quedar con lo que a mí me interesa, ¿vale? Que es con Godland, ¿vale? ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que me está costando a mí piedad. O sea, que yo cuando yo acepte me voy a quedar con 25 de piedad por haber provocado esta guerra, ¿vale? Aparte de que, por ejemplo, el gobernante enemigo, pues me va a coger como cierta tirria, ¿vale? Si ya le caemos mal porque está en menos 14, pues encima vamos a perder 25 más, ¿vale? Pero como me da lo mismo, pues le declaramos la guerra. Estamos en pausa, ¿vale? Bien. Reclutar el ejército y el ejército se va a reclutar. Lo vamos a hacer desde aquí para que todo el mundo lo sepa. Es si nosotros señalamos esta banderita, punto de reunión, ¿vale? Si nosotros la señalamos, podemos ir cambiando el punto de reunión. Por ejemplo, ahora mismo está aquí, pero lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí. O si imaginaros que yo tengo todo este imperio o este reino, ¿no? Pues lo podría seleccionar donde yo quisiera, ¿no? Pero ahora únicamente como tengo estos tres sitios, pues bueno, pues partimos desde aquí, ¿vale? Entonces simplemente, como todo el ejército me va a salir desde aquí, desde este punto de reunión, le voy a decir, venga, recluir el ejército, ¿vale? Tardo un poquito en recluir todo el ejército. Va, ya está. Y nos vamos a ir directos. Nos vamos a ir directos a por ellos, ¿vale? Cada vez que nosotros salgamos al mar, nos va a costar cierto dinero el embarque, ¿vale? En este caso dos, pero bueno, esto es una cosa que es insignificante, ¿vale? Entonces cogemos y vamos a embarcar nuestras tropas y nos las vamos a llevar a la isla. Su ejército ya también está desplegado. Tienen a ellos 519 y nosotros 800, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacer un simulacro con este parado, ¿vale? Si veis que aparece aquí como una especie de pelotilla que puede ser de distintos colores, ¿no? Bueno, en este caso, como la pelotilla es verde, te está diciendo que la probabilidad de que yo gane, ¿vale? Es bastante alta, ¿vale? Porque tengo mayor soldados, mayor calidad y más contrarrestar a otros hombres de armas, ¿vale? Luego explicaré que es eso de más contrarrestar, ¿vale? Porque lo de mayor calidad y más soldado, bueno, pues eso creo que es de cajón, ¿vale? Y, pero lo que pasa es que yo también voy a tener una penalización que es el oponente está recién desembarcado. Si veis este iconito del barco, ¿vale? Significa que yo estoy recién desembarcado. Entonces eso me provoca a mí una penalización. Si quiero esperar a que me quiten esa penalización, tendría que esperar los 28 días. Lo podría hacer perfectamente, pero como yo ya estoy viendo que las posibilidades de ganar son altas, me la voy a jugar, ¿vale? Entonces, en 7 días me enfrento contra ellos y lo más posible es que gane. Aunque ya he perdido el comandante, ¿sabes? Vale. Vamos a ver. Esto no tiene nada que ver con la guerra, ¿vale? Pero es que ha dado la casualidad de que ha dado victoria y justamente ha aparecido esto. Estos son, pues bueno, pues las cosas que nos van a ir saliendo del juego, que son eventos para distraernos un poquito, ¿vale? Esclavos fugados, ¿vale? Los esclavos son una realidad en la cultura nórdica. Humanos inferiores capturados en el extranjero o nacidos de otros esclavos que trabajan nuestros campos y cuidan nuestros hogares, en teoría. Anoche uno de ellos decidió que ya había tenido bastante y huyó, llevándose consigo un montón de joyas valiosas. Lo peor, lo que es peor. Mi canciller Grimm lo vio desaparecer en la oscuridad y no se le ocurrió contárselo a nadie hasta la mañana siguiente, ¿vale? Entonces me van a dar unas cuantas opciones, ¿vale? Pues enviar una descripción a todas las aldeas. Y yo he perdido 50, ¿no? Porque me ha robado a mí. De hecho es que me he quedado aquí en menos 26, ¿vale? Traerme la capa yo mismo lo traeré de vuelta, ¿vale? Grimm, esto es culpa tuya, así que lo tendrás que pagar, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que se lo podría hacer, ¿eh? Y Grimm, te perdono, estas cosas pasan. Pues no, la verdad, mira, cada una de las acciones va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta... Que no me va a dejar, espérate. Vale, en este caso tengo... Esto es porque es un reto de administración, ¿vale? Vale, consecuencias posibles de que el 36% de que ocurra de que yo gane 150 de prestigio y recupero mi 50, ¿vale? Pero hay un 64 de que dice la plata sigue desaparecida, pero pierdo un 15% de estrés. Vale, pero ha sucedido que yo he perdido 50, ¿vale? Entonces, o lo recupero con un 36 que no me lo voy a jugar. Entonces, yo creo que eso no va a pasar. En este caso, esto es lo mismo, esto es prácticamente lo mismo. Es lo mismo que es... Ah, vale, que bueno, son dos, pero que tienen exactamente la misma repercusión, ¿vale? Entonces, yo lo que me voy a asegurar es de que yo voy a ganar 150 de prestigio, yo voy a recuperar mi dinero, lo único es que le voy a caer peor a esta persona, que es mi canciller, canciller y campeón, ¿vale? Que le caigo más uno, pues le voy a caer menos 19. Pero bueno, la verdad es que me da lo mismo. Ahora mismo esa persona, ahora mismo me da lo mismo. Yo lo... me interesa mucho más tener el dinero porque estamos en guerra y no me interesa estar en números rojos, ¿vale? Vale, hemos ganado la batalla. Eh, espera, 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 espera. Ahora mismo lo que me está diciendo es que el ejército, ¿no?, ha acabado de perder, acaba de irse a otro territorio, se está recuperando y quiere volver a atacarme. Pero en esta ocasión me está diciendo que las probabilidades están igualadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos tienen mejor comandante militar porque yo, el mío ha muerto, ¿vale? Eso lo vamos a solucionar inmediatamente. Porque este es el comandante. Yo ahora voy a elegir un buen comandante. En este caso... ¿A quién elijo yo? ¿Me elijo a mí mismo? ¿Me elijo a mí mismo? Eh... ¿Sí o no? Es que, mirad, no os recomiendo que los comandantes o que mandéis a la guerra, como caballeros, por ejemplo, a vuestros jefes de espía, a los administradores, a los cancilleres, porque son personas que te van a hacer falta en el consejo, ¿vale? Es que eso todavía no lo hemos tocado. Simplemente meterlos a los que son campeones sin más o invitados o lo que sea, ¿vale? En este caso, yo creo que me la voy a jugar y voy a poner a este... A este comandante, que tiene 22 añitos, ¿vale? Y ya no hemos quitado la penalización de mayor... Ah, no. Más rasgo de comandante militar, ¿vale? Ellos siguen teniendo mejor comandante, pero digamos que nosotros también lo tenemos, ¿vale? Entonces... Que las probabilidades es de que voy a seguir ganando, ¿vale? Venga, entonces vamos a seguir. Me van a atacar. Y nosotros le vamos a seguir ganando. ¿Vale? Esta es la victoria. Esta es la victoria anterior. ¿Vale? Que ya la descartamos. Y ahora vamos a ver lo del puesto del puesto, ¿vale? Vea, esta es la victoria que acabamos otra vez de ganar. Y estos es que no paran, ¿eh? Estos no paran. Estos se recuperan aquí y nos vuelven a atacar. Así hace que prácticamente desaparezcan, ¿no? Pero a nosotros también nos están quitando a hombres, ¿vale? Ahora ya se han quedado en tres. Vale... Para conquistar un condado, un sitio, ¿no? Un lugar, ¿vale? Digamos que tenemos que esperar un progreso de asedio, ¿vale? Si nosotros le damos a la pompita, ¿no? Pues nosotros aquí nos aparece cómo va el asedio. Nos dicen que faltan como unos seis meses para realmente que el asedio sea efectivo y que se terminen rindiendo, ¿vale? Romance, declaración de amor. Cuando abro las sábanas para acostarme encuentro en un pequeño rollo en el cabezal, ¿no? Alguien ha entrado en mi aposanto sin que nadie se diera cuenta. Un escalofrío me recorre la espalda mientras desenrollo el grueso del pergamino. Mi fascinante lucero, señor de mi corazón, no puedo seguir manteniendo mis sentimientos en secreto. A partir de hoy haré cuanto esté en mi mano para demostrarte, demostrar mi afecto leal. Nos veremos pronto. Hasta entonces, soñad conmigo a por mí o internamente vuestra cacica saga, ¿no? Pues digamos que esta mujer... Ah, bueno, pero está mi mujer, está mi esposa. Bueno, ya verás tú. Esto es que le gustamos mucho a nuestra mujer. Eso es bueno, ¿vale? Entonces, ¿intenta ganarse nuestro corazón? Pues sí. Termina la conjura. Abandonar esta absurda empresa de inmediato. Bueno, como es nuestra mujer, pues la verdad es que lo vamos a recibir como un halago, ¿vale? Entonces, ¿intentará ganarse mi corazón? Pues que se lo gane, ¿vale? Nosotros vamos a seguir aquí. Vamos a esperar los cinco meses que nos hacen falta para tomar el asedio de Bisbee. De mientras, pues vamos a ir explicando algunas cosillas. Mira, aquí ha salido lo del puesto vacante porque nuestro mariscal en la batalla había perdido... Lo vamos a parar porque nos van a atacar otra vez, ¿vale? Nuestro mariscal ha muerto en la batalla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh... Estas son las personas que pueden aspirar a dicho puesto, ¿vale? Estos que aparecen reasignar es porque ya uno es administrador y otro es jefe de espía, ¿vale? Entonces, no me interesa... No me interesa a lo mejor meterlo como mariscal porque solamente puede haber uno de cada, ¿vale? Entonces, este, que es un... Este que había sido el comandante que habíamos puesto, ¿vale? En la batalla... Pues lo vamos a asignar como nuevo mariscal. ¿Vale? Que tiene un nueve, no es que sea mucho, ¿vale? Es más bien marillo, ¿no? Pero que es lo que le vamos a hacer, ¿no? Y otra vez han recargado fuerza y están intentando atacarnos. Cada vez que nos atacan, pues la verdad es que lo que viene siendo el conflicto se para, el asedio se para, ¿vale? Y nos dicen combatientes enemigos capturados, ¿vale? Entonces, si queremos ver los combatientes enemigos, nos vamos aquí a corte, nos vamos a prisioneros, ¿vale? Y estos son los dos prisioneros que hemos capturado, pues lo que viene siendo en las batallas que hemos producido, ¿vale? Muchas veces nos pedimos, nos podremos, lo que podremos hacer será pedir un rescate por ello, ¿vale? Es decir, que digamos que dicho cacique, podríamos decirle, si quieres que Hulk vuelva a estar en tu posición, pues me vas a tener que dar, pues, X dinero, ¿vale? Pues entonces eso es lo que haremos. Ahora mismo como estamos en guerra lo vamos a dejar así, ¿vale? Incógnito. Esta noche me he despojado de todo símbolo que indica mi rango para caminar anónimamente entre mis soldados. Es una noche tranquila, así que cuando estalla alguna discusión escucho todo alto y claro. Un soldado de infantería intenta convencer a su combandante, mi administrador Harba, de las ventajas de una estrategia alternativa. Harba no quiere saber nada al respecto. Cuando me acerco, él levanta el puño con enfado, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ver qué es lo que las opciones que nos dejan. No es tanto el fijarse en lo que nos pone aquí, ¿vale? Sino las consecuencias reales que va a tener, ¿vale? Entonces, nos dice que intervengo para defender al soldado, ¿vale? Entonces me dice que tengo un 25% de probabilidades de que yo derrotas al oficial en un combate sin armas. Y dice un 75% de que el oficial me derrota a mí sin armas, ¿no? Y luego dice, ganas, lucho contra guerrero veterano, ¿no? Durante 10 años esa ventaja, ¿vale? Pero me parece que es muy poca, ¿vale? Da ejemplos de ello. Ganas 25 de temor y Harlar, ¿vale? Que creo que es el administrador, recibe el rasgo de herido porque lo he herido y pierde 20 de opinión sobre mí. Porque, bueno, porque lo he herido, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Y te escabulles y te atribuyes la idea del soldado, ¿no? Dice, ganas, estrategia innovadora, ¿vale? Pues bueno, pues esto es lo mejor de lo mejor, ¿no? Aunque no me gustaría porque, bueno, si la idea ha sido del soldado, pues bueno, ha sido del soldado, ¿vale? Pero por lo menos la ventaja durante 15 años me la llevo, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. Seguimos aquí con el asedio. Ya faltan... No, un mes. Falta un mes ya. Un mes, no. Dos meses, perdón. 60 días, dos meses. Ahora sí, un mes. Ah, bueno, también cada vez que nosotros, por ejemplo, nos hagamos con el control, nos vamos a llevar el botín, ¿vale? 15 va a ser nuestro botín. Bueno, justamente antes del progreso del asedio, justamente, mira, hemos capturado otro gobernante, ¿vale? Mirad, ya está. Vamos a parar el juego y lo vamos a explicar. Ya lo veis que esta zona ya la tenemos conquistada, ¿vale? Y hemos capturado dos combatientes, ¿vale? Y el asedio ha ganado, que es lo que hemos dicho, que hemos ganado un botín de 15, ¿vale? Vale. Y lo más importante de todo es que cuando nosotros hacemos una guerra, existen tres opciones. O la opción de rendirse, o la de la paz blanca, o exponer exigencia, ¿vale? Imponer la exigencia significaría que nosotros, que como hemos declarado la guerra por la conquista de Blanker, ¿no? Del cacicazo de Goldland, ¿vale? Es decir, que nosotros lo que queremos es eso. Pues dice, si imponemos la exigencia que únicamente se puede imponer siempre y cuando llevemos un 100% de puntuación bélica, ¿vale? Nosotros ganamos el título, ¿vale? Aparte, ganamos famo y todos los aliados comparten 75 según su contribución, ¿vale? Como no hemos tenido aliados, pues nada, todo para nosotros, ¿vale? Pues imponemos la exigencia y te dice al solitario o fray que los humores se te pudran en el cuerpo. Eres un adversario mayor de lo que hubiera imaginado. Para poner fin al derramamiento de sangre accederá a tus exigencias, ¿no? Y todo lo que nosotros hemos ganado, ¿de acuerdo, vale? Entonces ya podemos disolverlo el ejército, ¿vale? Para que por si ha habido bajas, con el ejército disuelto es como se recuperan más rápido, ¿vale? Entonces ahora si nos damos cuenta, ahora ya tenemos dos terrenos, ¿vale? El de Blanker y Goldland. Estos dos. Ahora esto lo vamos a quitar y vamos a ver qué es lo que pasa. Te dice control del condado bajo en Goldland. ¿Por qué? Porque lo acabamos de conquistar. Entonces como lo acabamos de conquistar, digamos que el nivel de levas y el nivel de oro que nos van a dar va a ser inferior. ¿Por qué? Porque el control es bajo. Creo que por aquí está el control. El control es que es cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque está ocupado. Entonces tiene la penalización de levas y de impuestos que nos van a dar bastante menos, ¿vale? ¿Cómo solucionar esto? Muy fácil. Nosotros cogemos a nuestro consejero y de hecho aquí, vamos a darle un poquito de caña, ¿vale? Aparece aquí aumentar el control del condado, ¿vale? Entonces aparecen aquí todos los condados que nosotros controlemos, que es el de Blank, pero que está al 100% y el de Goldland, que aparece en rojo, ¿por qué? Porque está al cero, ¿vale? Entonces nosotros lo seleccionamos y nos dice aquí abajo, a ver si me deja, no, no me deja, ¿vale? Pero dice se completará en 9 años. Es decir, eso significa que tardará 9 años nuestro mariscal, sobre todo porque es bastante malo, ¿vale? Si tuviera una puntuación más alta, a lo mejor no tardaría 9 años, sino que tardaría 5 o algo así, ¿vale? Tener a los mejores en la mesa redonda evita muchos problemas, ¿vale? Bien, esto es un consejo. Pocos caballeros y no cuenta con el respaldo, ¿vale? Esto no pasa nada, porque estamos intentando, ¿vale? Vamos a darle un poquito de marcha, porque ya tenemos dos dominios detrás, pero yo quiero también conseguir el tercero. Lo que pasa es que no sé a dónde ir por el tercero, ¿eh? Aparte de que también me debería de curar, bueno, de tener el ejército por lo menos entero, ¿vale? Vale, prueba de devoción. Señor Frame, mi noble lucero, esta es mi esposa, ¿vale? Que se está intentando ganar nuestro amor, ¿vale? Mi esposa Cacica Saga, ¿no? Se arrodilla en el suelo ante mí, con la mano derecha sobre el corazón. Mi único deseo es garantizar honor y felicidad. Decidme, ¿cómo puedo demostraros mi amor? ¿Vale? Pues mata a un lobo y tráeme su piel, ¿no? Bueno, pues... Pues bueno, pues existen las posibilidades, pero eso ya depende de ella, ¿vale? De que realmente lo consiga o no lo consiga, ¿vale? Después, el collar del cacique Homeless es precioso, ¿no? Pues puede que lo consiga o puede que no lo consiga. Todo esto son cosas que pueden o no. O termino con la conjura, ¿vale? Entonces vamos a fijarnos un poquillo cómo es ella. Porque dice, mata a un lobo y tráeme su piel. Supongo que todo esto tendrá que ver un poquito con el nivel de destreza, el nivel de destreza que tenga la chica, ¿vale? O también un poquito la marcialidad, ¿vale? Yo creo que más bien la destreza, ¿vale? Entonces dice, el collar del cacique Homeless es precioso. Entonces supongo que aquí será un poquito de diplomacia porque se lo tendrá. O decirme, traerme algo poco corriente. Tal vez una orquídea exótica. Entonces, bueno, vamos a elegir cualquier cosa, ¿vale? Cada una te da algo, ¿vale? Aprendizaje y prestigio. Un collar. El collar, a ver qué es lo que da. Prestigio más uno. Y el lobo. Te da prestigio más dos. Venga, vamos a intentar a ver si... Mata a un lobo, ¿vale? Ha ganado piel de lobo, ¿vale? Sí lo hemos conseguido, ¿vale? Bueno, yo no. Ella, ella, ella lo ha conseguido. Ella solita, ¿vale? Se la ha ganado. Pues vamos a seguir. Yo creo que el siguiente... Yo creo que el siguiente, a lo mejor... Esto de elegir una piedra rúnica, eso ahora luego lo vamos a explicar, ¿vale? Este de aquí, ¿cómo va? Este está en la mierda, tío. Este vamos a ir a por él ahora mismo, ¿eh? Aparte... Ah, espérate, espérate. A lo mejor no puedo, ¿no? Es que no tengo causas velas, tío. Ah, es que no sabía que este pertenecía también a nosotros, tío. Pues este está en la mierda, ¿eh? Este hubiese sido... Este hubiese sido uno. Bueno, mira, pues este es un cacicazo que también tiene dos terrenos. Este es un cacicazo que también tiene dos terrenos. Pero no sabemos... Tiene 819, ¿vale? Tiene más o menos como nosotros. Es una fuerza más o menos similar. Entonces no nos vamos a meter contra ello. Vayamos a... Y este hombre, este buen hombre, tiene 600. Nos la podríamos jugar, ¿no? Nos la podríamos jugar. Nos la podríamos jugar un poco. Porque es que nosotros sí que tenemos más. Esperamos a que estén todos. Vamos a esperar a que estén todos y luego le vamos a declarar la guerra, ¿vale? Y estamos viendo que también una de las notificaciones que nos estaban saliendo era que cuentas con pocos caballeros. Eso significa que aquí en lo de los caballeros, ¿vale? Pues digamos que hay 4 de 5, ¿vale? Pues que son este, este, este y este, ¿vale? Pero como aquí hay uno que es un invitado. Que esto vamos a explicarlo ahora mismo. Esto en la corte, ¿vale? En esta zona de aquí son mis cortesanos. De aquí para abajo son mis cortesanos. Son los que yo tengo en mi zona. Pero estos son invitados que a lo mejor están en mi castillo o en mi dominio. Que quieren a lo mejor entrar. Entonces decimos este, que es el que puede ser un buen guerrero, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene 8 de destreza. Pues le vamos a decir, ¿se quiere unir? Sí. Nosotros solamente tendríamos que pagar 3 de oro. Y él ganaría 50 de opinión sobre nosotros, ¿vale? Entonces nosotros, ¡pong! Los reclutamos. Y lo vamos a hacer caballero. Esto normalmente lo hacemos automáticamente, ¿vale? Pero en esta ocasión lo hacemos nosotros manual, ¿vale? Entonces ya lo del mensaje de... El mensaje, por ejemplo, de pocos caballeros ya ha desaparecido. A ver si esto ya se me recupera pronto. Esto que es piedra ronica ahora mismo no me interesa, de verdad. Y es que no sé, no sé si aquí en el consejo poner a inventar un derecho, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a inventar el derecho. Es que a ver cómo está este de fuerte. Este está ahora mismo en la mierda, ¿eh? Pero es ahora mismo. Y tiene un aliado. Tiene un aliado que posiblemente sea este de aquí abajo, ¿vale? Entonces entre las dos fuerzas, entre las dos fuerzas serían 200... Son bastantes, son bastantes. Pero bueno, nosotros vamos a ir empezando a crear... Vamos a inventar los derechos sobre este condado. Porque, hombre, este me vendría muy bien. Porque lo tengo aquí al lado, ¿sabes? Y la verdad es que es un pedazo bastante importante, ¿sabes? Tendría esta isla y tendría esta zona, ¿no? Es decir, así poquito a poco podría ir haciéndolo, ¿vale? ¿Cómo vamos nosotros de soldados? Todavía falta bastante, ¿eh? Son 900 ahora. Es que no sé si jugármela, ¿eh? Ellos son 600. Están también aumentando ahora mismo, ¿no? 600, no. Están perdiendo, de hecho, ¿eh? Están perdiendo. ¿Por qué están perdiendo? No están en guerra. ¡Ah! Porque... Este ha sal... Asaltado por el cacique. Vale, vale. No, no, no. Pues mira, se han parado aquí. Se han parado en 500. Yo creo que es un buen momento, ¿eh? De declarar el de la guerra. Vamos a declarar el de la guerra también por el condado. Y lo vamos a hacer, ¿eh? Que me va a costar 25. Como tengo 25 de piedra, lo vamos a hacer. Es que lo vamos a hacer del tirón, vamos. Vamos a reclutar todos los soldados. Y... Hacemos lo mismo. Vamos a desembarcar aquí. Vamos a desembarcar aquí. Mira, esto... Veis que aquí que parece un 0%, ¿vale? Entonces, esta es la puntuación bélica. Ahora mismo no podríamos ni hacer ni la... Oferta de paz. Sí que nos podríamos rendir, porque eso siempre lo podemos hacer. Pero lo de imponer las exigencias tampoco, porque eso es al 100%, ¿vale? Vamos a ver si podemos contra ellos. Hay que... Aunque están un poquillo lejos, ¿eh? Están un poco lejos. Pero bueno, lo importante es tener también los tres dominios, porque así parece mentira. Espérate, espérate. Bueno, sí, parece que sí vamos a ganar, ¿vale? Lo único es que vamos a tener una desventaja del... Por haber... Por haber desembarcado, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a aceptar. Porque dice que hay una probabilidad bastante grande, ¿vale? Vale. Estos son eventos que van apareciendo en la guerra, ¿vale? Entonces parece ser que uno de sus hombres, pues... Solvia... Vale. Bien, nosotros también nos hemos quedado también con combatientes de esta batalla, ¿vale? Y aparte de que ellos ya se han quedado con 450 y nosotros somos 800, ¿vale? Entonces vamos a intentar a ver si podemos hacer lo de los prisioneros. Mirad. ¿Os acordáis? Uy, mirad, a ver. La cacica Saga ha recibido el rasgo de embarazada, ¿vale? Vamos a tener un nuevo vástago. Hembra o mujer, todavía no lo sabemos, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis de estos dos prisioneros que lo hicimos la última vez? No, de hecho, creo que son tres, de hecho, ¿no? Estos son 19 y estos son 13 meses. Combatientes... Vale, pero es que se ha muerto. Vale, no, es que este se ha muerto directamente. Ha sido apresado y muerto, ¿vale? Entonces, esto fuera, esto fuera. Vamos a pedir rescate. Ah, no me van a dar dinero, ¿vale? No me van a dar dinero por esto. La verdad es que esto es... Esto es simplemente por ganar un anzuelo, ¿vale? Pero en los anzuelos ahora mismo con estas personas no me... La verdad es que no le veo yo la utilidad, ¿vale? Están aquí, están prisioneros. Pero no me... Es que no me van a hacer nada. Otra cosa es que a lo mejor los pudiera reclutar. Si a mí me... Si a mí me interesara. O también lo que puedo hacer es ejecutarlos. Y yo gano. Ah, pues mira, pues la verdad es que me va a interesar, ¿eh? Porque aparte de que gano temor, que eso también es bueno, ¿vale? Porque va a tener ciertas ventajas. Ah, bueno, y ciertas desventajas, ¿vale? Pero lo más importante es que también voy a ganar 50 de... Que esto me va a hacer ahora que gane... Pues bueno, que pueda hacer batallas, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar la sacrificio. Vamos a ejecutar a dos. 25 este, vale, perfecto. Venga, ya tengo 90. Si luego, si hace falta más, los mato más. Prisionero ejecutado y prisionero ejecutado. Y vuelven otra vez a la carga, pero esta vez... Bueno, ellos tienen... Nosotros ganamos. Seguimos nosotros ganando aquí pequeñas victorias, ¿vale? Y cada vez que nosotros ganamos cualquier... Por ejemplo, cualquier batalla, ¿vale? Aparece que vamos ganando puntuación bélica. Así hasta 100, ¿vale? A ver cuánto van a tardar 6 meses. Y estos vuelven aquí a la carga. Es que no sé si vamos a poder, ¿eh? Es que como sigan así arremetiéndose... Vamos a tener un problema, pero gordo, gordo, ¿eh? A ver... Esta es la conjura de irnos ganando, por ejemplo, a tu... ¿Vale? Y ya le quedamos bien, ¿vale? Ya contamos con el respaldo del obispo, por así decirlo, ¿vale? Vale, bien, 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 bien. Vamos a dejarlo... Está en 16. Vamos a ver si la podemos subir un poco más, ¿vale? Y esto ya está ganado prácticamente. Dos meses, dos meses... Está hecho. En dos meses esto está hecho ya. Van a volver a atacarnos. En tres días, dos días... Venga. Uy, ¿qué ha pasado? No me he enterado. Don de marcialidad disponible. Bien. Entonces, nos metemos aquí en el don de marcialidad. Ya teníamos unos cuantos... Ya teníamos unos cuantos puestos... Unos cuantos puestos, ¿no? Eficacia de contrarrestar a otro hombre de arma en 25%, ¿vale? Y... Viviendo de la tierra. Velocidad de asalto... Ah, pues mira, pues la velocidad de asalto... Y capacidad de suministro. Este me va a interesar muchísimo. Porque primero, estamos ahora en un asalto... Y los suministros también es que son muy importantes. Entonces vamos a desbloquearlos. Y se supone que ahora ya... En vez de dos meses, ya es un mes, ¿vale? Lo hemos reducido en un tanto por ciento... El... Los asedios. Van a volver a atacar, pero yo creo que no les va a dar tiempo ya, ¿eh? A la... A una última batalla, ¿vale? Mi hija. Mi hija nacido, ¿no? Con una sonrisa cansada pero feliz saga... Me presenta a una hija pequeña y perfecta. ¿En quién te convertirás, criatura mía? ¿Qué nombre te pondré? Vale, los nombres los voy a dejar así tal cual, ¿vale? Luego a lo mejor les pongo otros nombres, ¿vale? Pero ojalá crezcas fuerte y sabia, hija mía, ¿vale? Vamos a hacer la conquista ya del asedio. Y ya hemos ganado el cien por cien, ¿vale? Entonces vamos a imponer exigencias. Y ya todo esto ya es nuestro. Vamos a disolver los soldados. Prisioneros y asedio ganado, que también hemos ganado un poquito de dinero. Y lo más importante de todo es que vamos a observar cómo es nuestra hija. Yo tengo dos relaciones, yo tengo dos pupilos. No puedo tener más. Es decir, si yo a esta chiquitina la quisiera educar, ¿vale? Yo no me podría poner como tutor porque yo ya tengo dos. Es lo máximo, ¿vale? Pero sí que puedo elegir a cierta persona que la pueda educar. A mí me interesa, sobre todo en estos asuntos, me interesa mucho fijarme en mí. En mi fe, es decir, en mi... Bueno, en lo que viene siendo en mis creencias religiosas, ¿vale? Que es la asastru y la cultura nórdica. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero buscarle un educador, ¿vale? A mi hijo, ¿vale? Quiero que sea igual. Porque si no, a mi hija le van a cambiar la cultura o la religión. Porque, claro, el que le va a educar le va a hacer que cambie de educación, ¿vale? Entonces, voy a buscar a una persona que tenga, por ejemplo... Que tenga, por ejemplo, don de administración, ¿vale? Y que tenga exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, este, por ejemplo, que tiene 12 de administración, pues le voy a decir... Tú vas a ser el tutor de mi hija, ¿vale? Así que le vamos a enviar la propuesta. Y se supone que los dos deberían de aceptar, ¿vale? De hecho, han aceptado. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que... Bueno, que mi hija, ¿no? Ahora mismo le puedo... Ahora que está recién nacida, ¿no? Puedo ir metiéndole, ¿no? Un poquito el... Hacia dónde quiero que se vaya, ¿no? Hacia qué aspecto, ¿no? Entonces, a mí me va a interesar, por ejemplo... A ver, esta hija, por ejemplo, no creo que al final lo vaya ella a heredar todo, ¿no? Pero por si ocurriera algo, le vamos a dar un foque administrativo, ¿vale? Pues, chicos, así con la tontería ya tenemos... Ya tenemos tres posesiones. Tres dominios, ¿no? Tres dominios de posesiones, ¿vale? El máximo que podría ahora mismo tener. Pero lo que... Al pendenciero, cacique, fray, la finura de vuestros rasgos es como estrellas en el cielo. Quiero de verdad admirar vuestra silueta, conocer el calor de vuestro abrazo. Que nuestro amor crezca y florezca aún más, ¿vale? Espero que esta sea mi esposa. Sí, es mi esposa, menos mal, ¿vale? ¿Acaso intenta insultarme? No. Es decir, qué raro. Pero tiene su encanto, ¿no? Es decir, nuestra esposa se quiere ganar y nosotros vamos a ganar 15 de opinión sobre ella, ¿vale? Perfecto. Esto de la piedra ahora luego lo hacemos. Condado bajo de control, también el que acabamos de conquistar. ¿Hay algún problema porque estén así más tiempo? Pues en un principio no. Pero siempre hay que tener los controles los más altos posibles, ¿vale? Pero como estamos liados con este, pues no nos vamos a meter, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos nosotros hacer? Esto está a punto ya, ¿eh? Esto ya está a punto. Nosotros vamos a inventar derechos. Vamos a inventar un derecho sobre dicha persona. Tarea finalizada, ¿vale? Entonces, esto es. Estuve rebuscando entre documentos antiguos y otros de procedencia, menos segura. Y al fin tengo bastante material para apoyar la idea de que sois el señor legítimo del cacicazo de Scania. Solo es preciso un pequeño soborno, ¿vale? Entonces nosotros, a cambio de 84 de oro, ¿vale? Nosotros ganamos el cacicazo de Scania, ¿vale? Entonces, aunque nosotros nos vamos a quedar muy pelados, pero lo vamos a aceptar, ¿vale? Nos vamos a quedar en menos uno, pero lo hacemos. No pasa nada. Ya vamos en cero. No pasa nada. ¿Vale? Pero ahora ya nosotros, si nosotros nos metemos aquí en nuestro personaje, aparecen aquí los títulos que poseo, que son tres condados, ¿vale? Y tengo un derecho, aunque es no reivindicado, ¿vale? Es decir, que mi hijo no lo va a heredar dicho derecho, ¿vale? Pero yo ahora mismo sí que tengo el derecho de poder provocar un Causas Belis sobre esta tierra, ¿vale? Con su mayoría de edad, ¿vale? Terminan las clases que daban... Les voy a cambiar el nombre, tío. Estoy cansado. Durante mucho tiempo esperé que una buena tutela fuera suficiente para enseñar a Hofraer las complejidades de la diplomacia, pero todos los esfuerzos han sido en vano. Aunque pocos en la corte quedarán impresionados con su dominio de la etiqueta, Hofraer sabe cómo defenderse en compañía educada, ¿vale? Crecen tan rápido, ¿vale? Y entonces nuestra hija ha ganado el rasgo de regateador adecuado, ¿vale? Que le da cuatro de diplomacia extra, ¿vale? Entonces crecen tan rápido. Entonces nuestra hija, nuestra hija que es esta que ya ha tenido 16 añitos, que ya tiene ya la mayoría de edad, y le vamos a buscar un buen noviazgo, ¿vale? Una demostración de autoridad. Mi jefe de espías, Hofraer, lleva un tiempo rondando mis reuniones del consejo. Conociendo su interés en los asuntos de liderazgo, me temo que está esperando que lo impresione. Probablemente podría entrar en una conversación con él. Por otra parte, sería mejor que simplemente me viera interactuar con mis hombres. Dice mucho eso de conocer la cara de otro, los dos, o fingirlo al menos, ¿vale? Discutamos métodos de comunicación y vayamos a saludar los reclutas, ¿vale? Entonces, ¿obtiene figuras respetadas? Vale, entonces este de aquí, yo gano 50 de vida marcial, 50 de experiencia, y dicha persona gana 20 de opinión sobre mí, ¿vale? Que tiene uno, pues bueno, pues no estaría mal. Y sobre todo es mi jefe de espías, yo creo que sí lo voy a hacer. Al jefe de espías hay que mantenerlo también contento, ¿vale? Porque es una persona que nos va a parar las conjuras de otras personas que nos van a intentar matar. Entonces, cuanto mejor nos llevemos con ella y mejor sea, mejor nos van a ir las cosas, ¿vale? Entonces, vamos directamente. Es que no voy a ver ni el siguiente. Vamos a darle a este, ¿vale? Vamos a pararlo y vamos a buscarle un cónyuge a mi hija, porque ya ha alcanzado la mayoría de la edad. Lo puede buscar antes, ¿no? Pero igualmente lo vamos a hacer ahora. Ahora, todos estos de aquí me van a proporcionar una alianza, ¿vale? Si nos vamos más abajo, vamos a ver cómo hay algunos que no, ¿vale? Entonces, todos estos no me interesan. A lo mejor me podrían interesar porque a lo mejor tienen unas propiedades que me interesan, ¿vale? Pero ahora mismo lo que a mí me interesa son obtener alianzas también, ¿vale? Entonces, vamos a ver una alianza en potencia con dicha persona, ¿vale? Con este, que tiene 1.200 soldados. Pero, ¿dónde se encuentra? Ese es el problema, ¿vale? ¿Dónde se encuentra? Pues, ellos se encuentran aquí y yo estoy aquí. ¿Me interesa? Pues, vamos a ver si hay otros más cerca, ¿no? Estos también son 1.100 y ¿dónde se encuentran? Por favor. Uf, más lejos todavía. No, 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 que va, que va, que va. Estos menos todavía. ¿Y estos? Estos ahí en mitad, no. Estos no. Y estos de aquí... Estos lejos. Es que están metidos ahí muy, muy, muy lejos, muy lejos. No, 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 que va, que va. Que no me interesa. No me interesa para nada. Y este de aquí, a ver... 1.200. También. No, están todos muy lejos. Este, el primero de todos, es el más cercano de todos, ¿vale? Si es verdad que tiene una religión totalmente distinta y una cultura distinta, ¿vale? Entonces, mi mujer, bueno, mi hija, posiblemente, pues, algún día, pues, no vaya, no, no... Sus hijos, a lo mejor, no van a estar educados en la misma fe y cultura que nosotros, ¿vale? Pero da lo mismo. Tanto mi hija como el otro hombre consiguen 100 de prestigio y de fama, ¿vale? Y lo más importante es que nosotros vamos a tener un buen aliado, ¿vale? Entonces, vamos a aceptar o vamos a proponerle el matrimonio y ahora vamos a tener el resultado. Alianza formada con el cacique, ¿vale? Acepto gustosamente vuestra petición de matrimonio. Tomaré gentilmente la mano de vuestra hija, en santo matrimonio. Que el empo bendiga nuestra unión, ¿vale? Excelente. Entonces, nosotros ahora mismo, si nos vamos, por ejemplo, a nuestro personaje, aquí en diplomacia ya aparece con que tenemos un aliado, ¿vale? Nuestra fuerza, que son, pues, las 950, ¿vale? A eso hay que añadirle también la fuerza de nuestro aliado de que si algún día nosotros nos metemos en un follón, que nos vamos a meter en un follón porque a mí esta tierra me interesa bastante, pero es que estos son fuertes, ¿eh? Están fuertes. Están fuertes porque ellos también tienen una diplomacia con estos. Entonces, ellos son 9, son 824 y nosotros somos 1000, podemos ser. Está la cosa muy igualada, pero ellos, o sea, estos de aquí son 475. ¿Podríamos provocarle, podríamos hacer la guerra? Sí. El problema es que nuestro aliado es que está aquí. Nuestro aliado está aquí. Entonces, cuando nos vayan a mandar los soldados van a tardar bastante. Y estos dos están muy juntos, ¿vale? Estos dos es que están muy, 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 muy juntos. Entonces, no sé... No sé si esperar a ver si ocurre algo. Es que a lo mejor lo mejor que puede pasar es que a lo mejor... Le entre una guerra. Y vayan perdiendo soldados o uno u otro. Pero es que este también está aliado. No, este está aliado con este, sí, claro. No lo sé. No lo sé. Hombre, ¿qué es lo que pasaría? Que nosotros tendríamos 4 de 3. Pero bueno, eso no me importa ahora mismo, ¿vale? Eso no me importa ahora mismo. Porque, bueno, tener una pequeña penalización no me importaría ahora. Ah, no, de hecho, de hecho... Espérate, con la tontería. No. No, da igual. Da igual, da igual. Que no sé si esto... El cacicazo de... El cacicazo, este es único. Este es un ducado, ¿no? De Bisbee. Que lo único que incluye es el cacicazo de Godland, ¿vale? Entonces, nada más que contener este territorio, podemos ser... Podemos aumentar, ¿vale? De prestigio. ¿Es esto, amor? Apenas recuerdo cómo era mi vida antes de que Saga me declarase sus sentimientos. Aquellos días parecen tan tristes y sombríos, pero con ella a mi lado de repente todo parece posible. Ojalá pudiera durar siempre, pero en el fondo sé que debo de tomar una decisión. ¿Tendré valor suficiente para entregarme a mis sentimientos o debo sacar de mi corazón a Saga para siempre? No, hombre, no tiene por qué. A ver, esto sería un problema, esto sería un problema si esta mujer no sería mi esposa, ¿vale? Es decir, que si fuese una cortesana que está intentando filtrar conmigo, pues esto sería un problema. Pero siendo mi esposa, no es ninguno, ¿vale? Entonces, cacica Saga podría ser mi alma gemela y gano mejor opinión, ¿vale? Lo único que puedo dar es un beso de amor. Lo único que puedo dar es un beso... Entonces... Soy tuyo, Saga, y siempre lo seré, ¿vale? Entonces somos almas gemelas. Lo único que puedo dar es un beso de amor verdadero, ¿vale? O este caprichamiento termina hoy. No, venga, vamos a decir, soy todo tuyo, Saga. Soy tuyo, hazme todo un hombre. Incluso, ostras, no me jodas, tío, paz. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Intento ver algo en la oscuridad mientras mis ojos se adaptan. Odín, hay alguien en la ventana de mi alcoba. Salto de la cama y estiro la mano hacia la daga de mi mesilla de noche. El intruso me agarra el brazo, tira de mí y yo me doy la vuelta hundiéndole la hoja en el estómago. Ella me mira unos instantes que se hacen eternos. Sus labios se mueven en silencio y caen en el suelo. ¿Estás bien, Freik? Junto a la ventana se encuentra nada más que la cacica Saga. Un cuchillo en mano, dispuesta a defenderme. Me lanzo a sus brazos y ella me abraza fuerte. Oh, amor mío, no vuelvas a perderme de vista, ¿no? ¿Qué cojones ha pasado, tío? Vale, es decir, la cacica Saga, ¿no? Se vuelve mi alma gemela, se acuesta conmigo y ganamos 100. Y terminamos con la conjura, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado, tío? Salto de la cama y estiro de la mano hacia la daga de mi mesita de noche. El intruso me agarra el brazo, tira de mí, hundiéndole la hoja en el estómago. Decía, he matado a alguien, ¿no? Ella me mira unos instantes... No lo sé, tío, pero bueno, el caso es que todo está bien, ¿no? Es que todo está bien. Pues, chicos, hacemos esto y ya terminamos, ¿vale? Terminamos el capítulo, ¿vale? Dice Leviatán... Es propio de un cacique pasar tiempo en el mar, sentir el aire desalado en el rostro y un buen barco a sus pies. Hoy mi embarcación personal y un pequeño escuadrón de escolta han salido a hacer simulacros, prácticas y disfrutar. El corto viaje ha sido estimulante, cambio de ritmo respecto a la vida en la corte. De pronto lo vemos, una lejana columna de agua, seguida de una islita de carne tinta, como el vino que emerge de la ola, ¿vale? La mayor bestia de las profundidades, una ballena. Entonces tenemos un 60, un 36% de que vamos a ganar 100 de oro o gasto prestigio y encima gano estrés, ¿vale? Entonces eso no me va a interesar, ¿vale? Entonces, que otros se ocupen, solo traenme el cuerpo, ¿vale? Entonces gano 50 de oro, que es lo que me va a interesar. O, criatura temible, gano 75 de fama y pierdo estrés. Como tengo bastante fama pero no tengo dinero, voy a coger el dinero, ¿vale? Vamos a coger el dinero. Bueno, pues chicos, lo vamos a dejar por aquí y el próximo capítulo lo vamos a seguir. Espero que os esté gustando más o menos. Intento explicar un poquito todo lo que sale, ¿vale? Pero si veis que a lo mejor no queréis que me enrolle demasiado y que juegue más, me lo decís también, ¿vale? Pues chicos, lo dejamos por aquí y espero que os haya gustado. Hasta luego.